Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos videos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Queridos seguidores, ¿Quién es esta dama junto a Alil Ibrahim Zeyan? Las fotos del evento cayeron como bomba en la agenda. Si bien no todos están tomando una selfie con la familia de Alil Ibrahim Zeyan, la selfie que se tomó con esta dama a su lado está hablando. Le recomendamos que vea mis videos hasta el final para aprender más sobre la serie Scrow y sus jugadores. La serie Manetta atrajo la atención de la audiencia tanto por los actores como por los temas que han dejado huella en la agenda desde el día de su emisión, y rápidamente se hizo famosa. Los fanáticos, que sienten mucha curiosidad por la mansión y los actores de la serie Trust, que tienen muchos fanáticos de muchos países del mundo, de diferentes religiones, idiomas y razas, visitarán el set de la serie Manet. Se supo que esta dama rubia junto a Alil Ibrahim Zeyan es fanática de Alil. Sus poses eran llamativas. La mujer rubia, que vino a Estambul desde el extranjero y visitó el plató, visitó el plató del juego de mi destino. El día anterior y compartió sus fotos con Acnacno con Diresis CTU con Diresis en las redes sociales. Posteriormente, la mujer rubia que fue a visitar el set del drama encomendado compartió las fotos que tomó con Sila y Alili en sus redes sociales. Los fans de Sila y Alil comentaron las fotos. ¿Quién es este drama? Es la cabeza de cartel femenina en el medio, Sila. Y Alil posando como si estuvieran esperando para tomarse una foto con ella, como si la dama en el medio fuera más famosa que Alil y Sila. Hubo muchos comentarios de este tipo. De acuerdo a la información obtenida, se informó que la rubia era fanática. La alegría de Alil Ibrahim Zeyan no pasó desapercibida. La sencillez de Sila trajo mucha atención. Se informa que la serie de confianza, que se transmitió en unos 19 países de todo el mundo, rompió récords de audiencia en países extranjeros. En el mercado doméstico, la segunda temporada de Scrow no pudo alcanzar los índices de audiencia esperados. La razón de esto se mostró como el mal hecho por el carácter de Canaan. Los fans, que no podían digerir tanta maldad, decidieron no ver los episodios negativos. Por otro lado, la audiencia dijo que continúan viendo la serie de encomendados a Alil y Sila. Debido a la hermosa actuación que han mostrado en la serie de encomendados a Alil y Alil, ha llegado a grandes masas en poco tiempo. Los visitantes acuden en masa a la mansión, donde se firman la serie de reliquias, tanto del país como del extranjero. Se dice que las reuniones se realizan a veces en la mansión y a veces en el jardín, dependiendo de las condiciones climáticas de acuerdo con las condiciones de la pandemia. A las últimas noticias estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente sano, adiós.